El tercio, después de bien cenado, se va a dormir. Los soldados se descojan de sus armas y, como es costumbre, quedan los centinelas cuidando de la seguridad de sus compañeros. Nos hallamos en territorio hostil, no lo olviden, llevamos cerca de 75 años luchando contra el compañero. No nos podemos fiar, ni una sola noche no hemos podido dormir. Pero hoy el vino ha corrido, vino un cargamento de España, y los soldados han dado cuenta. Poco a poco se van recogiendo. ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! El objetivo de los instituciones es capturar una bandera. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! Gracias.